¿Qué estará haciendo aquí? Ningún día está completo sin un poco de acción. ¿Qué dices? La adrenalina es buena para mantenernos jóvenes, así que un poco de acción todos los días nos mantiene jóvenes, Gullis. Sí, pues yo creo que con tanto estrés acabaré muriendo a una edad temprana. ¡No digas eso! No hables de la muerte, ¿de acuerdo? ¿Qué le dice a Jan? Espera. No puedo leer los labios porque no puedo verlos. Está justo de espaldas. Si estuviera más de frente, podría ver sus labios de lado. Pero es imposible, ya me callo. Mira a mi novio, mantiene una sana distancia mínima de dos brazos con ella. Sí, una sana distancia de un poco. ¿Qué te pasa? ¿Necesitas un té o algo? A ver si se marcha. Está bien, tú tranquila, yo nervioso. Bien, muchas gracias. Gracias. Oye, Jan, hay un nuevo espectáculo en la ópera. Fui la semana pasada y es genial. La reina de espadas. La reina de espadas de Tchaikovsky, me encanta. Lo sé. Perdona. Creo que los colores en el cuarto póster están un poco raros. ¿Podrías revisarlos? Tal vez pudo haber un fallo. Muy bien, manténme informado. Lo siento, tenía que hablar. Claro. ¿Y qué más haces? Nada extraordinario. Lo mismo de siempre, soy una persona de rutinas. Por cierto, ahora que me acuerdo, hay una agencia en Londres que está buscando un fotógrafo para hacer un reportaje en los Balcanes. ¿Qué te parece? ¿Te interesa? Pues, en otra circunstancia, lo pensaría, pero ahora mismo no puedo moverme de aquí. Tengo mucho trabajo. Así que gracias, pero no puedo. De acuerdo, bueno, es mejor que me vaya. Veo que estás muy ocupado con tu trabajo. Lo siento, pero la verdad es que sí. No te preocupes, también tengo cosas que hacer. Ya nos veremos en otro momento. Si quieres, llámame. Sí, ya nos veremos. Cuídate. Adiós. Adiós. Ahí viene. Sí, disimulen. Lo hemos recogido todo y también lo hemos archivado todo, por supuesto. Sí, gracias. Hipócrita. ¿Por qué te has sonreído? Creo que intenta hacerse la simpática. Es una sonrisa maligna, de satisfacción, como si estuviera planeando algo. ¿Qué quieres decir, Ye Ye? ¿No has visto a Jan? ¿No te has fijado en mi novio? Se mantuvo firme en todo momento. Es verdad, ha mantenido la distancia. ¿Por qué no hablamos de eso? Sí, tienes razón. Él lo hizo bien. Excelente, sí. Es tan antipática. Sí, es verdad. Ella es muy antipática. Mucho. Tiene una cara repulsiva. Y su cuerpo también. Malproporcionada. No me gusta su alma. Tiene un alma muy sucia. Ay, ¿todo salió bien? Sí, eso creo. Maquinón aceptó reunirse con nosotros hoy y... Jan acaba de disculparse conmigo. Estupendo. Sí. Me alegro mucho. Sanem. Gracias. De verdad, muchas gracias por todo. De nada. No hay nada que agradecer. Su relación siempre ha sido muy cercana. De todas formas, es lo que debía pasar. Bien. ¿Te gustaría tomar un té? ¿Cómo que té, Sanem? Yo nunca tomo té. Algunas cosas nunca cambian. Quiero un café. Hasta medio escalofríos. Veo que las cosas empiezan a funcionar. Claro que sí. ¿Cómo no van a funcionar estando tú por aquí? Es normal. Cuando uno hace su trabajo con amor, las cosas siempre salen bien. Has estado estornudando mucho últimamente. ¿Es por tu alergia al polen? Sí. He tenido una sensación extraña en la nariz. Me molesta bastante. ¿Ah, sí? ¿De repente? Es un problema nasal. ¿Y ya te sientes mejor? A ver. Sí, me siento mucho mejor ya. Me alegro mucho. ¿Qué quería Polen? Nada. Ella solo vino a saludar. Solo pasó a saludar. Ajá. Es normal porque Estambul y Londres están muy cerca. Sí, exacto. Bueno, vio que estaba ocupado y se fue. Claro. ¿Ha vuelto por motivos de trabajo? Seguro que sí, ¿verdad? Olvídate de eso ahora. No quiero hablar de ella. Háblame de ti. Ahora tienes trabajo. Pues claro, tengo mucho trabajo. Bien, ¿y qué haces? Tengo una posición muy importante. Soy redactora en una agencia publicitaria. Eso hago. ¿En serio? ¿Y qué clase de trabajo realizas? Campañas publicitarias. Yo estoy preparando una presentación que tendré muy pronto. Es importante. Ah, ¿sabes? Cada día conozco a una Salem diferente y estoy muy orgulloso, muy orgulloso de ti. Ya no eres aquella chica infantil que conocí. ¿Qué? ¿No te gustaba cómo era? No, no me refería a eso. Siempre me has gustado. En todas tus raras y extrañas facetas. Pero ahora te miro y percibo, no sé, más confianza. Parece que ahora eres más segura de ti misma. Eres una mujer decidida y profesional en tu trabajo. ¿Lo dices de verdad? ¿Qué? ¿Tienen problemas de audición? Están sentados muy cerca el uno del otro. Yo voy a seguir trabajando. De hecho, parece que olvidaste que estás en el trabajo. ¿Qué quieres? Ah, ya me voy. Con permiso. Beren, Sanem, vamos a hacer la presentación. Ay, Jan, qué vergüenza. Tu madre nos sorprendió. ¿Hay algún problema? ¿Te dijo algo? ¿Vergüenza? ¿Por qué? No te preocupes por ella. Me da igual lo que piense. Jan, no le caigo bien a tu madre, ¿verdad? Y que más da, no importa. Te amo lo suficiente y eso es lo que importa. Vamos. Bien. Yo me llevo los pósters. No tienes, ¿verdad? ¿Cómo usamos estos? O estos. ¿Cómo salió todo? ¿Les gustó? Todo salió muy bien. Estupendo. Hermano, aceptaron la campaña y lo conseguimos en el último momento. ¿Cómo lo convenciste? En realidad, McKinnon tampoco quería dejar de trabajar con nosotros. Aunque, claro, tenía motivos para estar molesto. Al mismo tiempo, no quería ceder al juego sucio de Jauri, pero necesitaba que hiciéramos un buen trabajo y lo convenciera de que valía la pena apostar por nosotros. Después de la campaña, decidió que siguiéramos trabajando. Hijo, felicidades. Gracias. Oí que tú también trabajaste muy duro. Felicidades, Deren. Gracias, señora Uma. Muchas gracias en nombre de todos. Ven aquí, siéntate. Me di cuenta que estabas muy molesta. Por eso preferí traerte a la oficina. ¿Es por la señora Uma? Claro. Ni me mira la cara. Está así desde el primer día que nos conocimos, Leila. A mí tampoco me mira la cara. Es que no es eso. Me vio muy cerca de Jan en su despacho. No debí ponerme en esa situación. Ahora estoy avergonzada. Sí, no es lo más apropiado que digamos. Pero si crees que ella no te ha felicitado por tu trabajo a propósito, te recomiendo que no lo tomes personal. Olvídate. Todo el mundo sabe que el éxito es tuyo. Por eso te aplaudieron. No lo olvides. Yo no quiero que me halaguen. O a lo mejor sí. Estoy tensa porque todavía no le he contado a Jan la verdad. Todos en la agencia están contentos. El momento es ahora. Sí, las cosas se calmaron. Lo sé. Hablaré esta noche con él. Ya sé que siempre digo que se lo voy a decir y luego me arrepiento, pero tengo que ser valiente, Leila. Se lo diré esta noche. Si le explico bien la situación, él lo comprenderá y me perdonará. Yo también lo creo. Es lo mejor que puedes hacer. Hazlo. Habla con él. Él sabe cuánto lo quiero, hermana. Si le hablo con sinceridad, seguro que entenderá que lo hice porque lo quiero. Y estoy segura que él también lo hace. Muy bien, Sanem. Pero pase lo que pase. No olvides que yo siempre estaré a tu lado, ¿sí, hermana? De acuerdo. Regresemos a la celebración. Vamos a divertirnos. Nos lo merecemos. Tengo que hacer un par de cosas. Ahora voy. Severset llamando. Uy. ¿Hola? ¿Qué pasa, Severset? Me estás llamando un millón de veces. Estoy trabajando. Lo siento, pero... Sanem, las cosas se están complicando. Esto es un caos. Tu padre y tu madre se están peleando otra vez. He intentado calmarlos, pero no hay manera. No me hacen caso. Tienes que venir tú a solucionarlo. ¿Pero qué dices? Es algo conocido. Se le llama a los esposos y la cunda. ¿Y quién? No puedo creerlo, ¿de verdad? Pues ve creyéndolo. Escucha. A ti mismo. Y no pienses en tu familia ni en mí. Yo tengo que pensar por todos. Ah, no me digas. Yo no puedo gritarte, pero tú a mí sí. Ah, me tratas como si fuera un idiota. Deberías tener de mal respeto a tu esposo. A mí no me hagas nada. Escucha cómo se están peleando. Si este conflicto termina en separación, todos sufriré bodas consecuencias. Incluso podría afectar nuestro matrimonio y nuestros hijos. Así que ven corriendo a separarlos ahora. Te acuerdas, Muzafer. Voy para allá, pero tú intenta calmarlos. Hermana, me llamó Muzafer. Papá y mamá se están peleando otra vez. Voy a tranquilizarlos. ¿Vienes conmigo? De nuevo tengo que terminar un par de cosas, pero está bien. Ya voy. Lo que nos faltaba. Ah, Jan, perdona, ¿podemos hablar? Sí, claro que podemos hablar. ¿Qué pregunta es esa? Puedes venir cuando quieras. Justo ahora iba a ordenar todo este desastre. Quería planear nuestro programa de trabajo. Pero bueno, ¿qué pasa? Ah, quería preguntarte si puedo irme. Hay un pequeño problema en la tienda de mis padres. Siempre hay un problema con tus padres. Te preguntaría si quieres que te acompañe, pero me dirás... No es necesario. Exacto, por eso ya no te pregunto. Mi hermana y yo lo solucionaremos. Me quedé pensando que si estás libre esta noche, a lo mejor podríamos vernos. Sí, claro que podemos. Cuando estés libre, llámame. Muy bien, eso haré. ¡Ronaldo! Papá, papá. Papá, ¿dónde está mamá? ¿Cómo voy a saberlo? Solo consiguió que me subiera la presión y se ha ido. Ay, papá, ¿por qué hacen esto? Ya está bien. ¿Y yo qué estoy haciendo, hija? Es su madre la que quiere vender productos orgánicos. Yo ni siquiera puedo vender lo que tengo en el mostrador. ¿Cómo voy a vender todo eso? Ay, ya, papá. Esta familia se está desbaratando y la familia es la mayor institución de la sociedad. Quita tu cabeza de ahí, yo te rompo el brazo. Engin. Llama a Gigliat, el agente inmobiliario. Ahí está mamá, hablaré con ella. ¿Mamá? Mamá, ¿qué pasa? ¿Otra vez están igual? Yo no hice nada. Pregúntale a tu padre. Pregúntaselo a él. Mamá, se reconciliaron hace dos días. ¿Por qué están así otra vez? Hemos dejado el trabajo para venir aquí. ¿Les parece bien? Bueno, te diré esto. Al menos tú tienes un trabajo del que puedes salir a la hora que quieras. Yo no tengo ni eso. Me paso todo el día sentada en casa. Cuando me volví presidenta de la asociación, descubrí un mundo entero fuera de esa casa. Pero hasta aquí hemos llegado. A partir de ahora va a conocer el poder de una mujer. ¡Qué barbaridad! ¡Oíganla! La señora se convirtió en presidenta. ¿Y luego qué pasó? Que era imposible encontrar una pijama limpia en toda la casa. ¡Ay! ¿Qué dices? No vuelvas a decir frases discriminatorias. Estás convirtiendo esto en una guerra de género y sabes que eso no está bien. Yo cállate. Mamá, la presión de papá se ha disparado. Está preocupado, por eso te hablo así. No me tomes a mal. Pues yo estoy igual. Pero a mí no se me sube la presión. No se me puede subir la presión. ¿Cuántos años tengo, hija? Dime, ¿cuántos años tengo? Él tiene su tienda de abarrotes, pero cuando tiene que ir a hacer alguna cosa, bien, ¿qué me deja vigilando? Pues esta tienda lleva dándote de comer 25 años. Ah, para eso sí me quieres. Hemos podido criar a nuestras hijas gracias a esta tienda. Oye, no me griegas más. Señora, usted me llevó. Ah, ya llegaste. Buenas tardes, señora. Quiero preguntarte algo. Por supuesto. ¿Quién es Mamut? No lo sé. ¿Quién es ese señor? ¿Ese local sigue disponible? Sí, claro. Bien, ¿y cuánto cuesta? 1,200 liras. El primer pago debe ir con la fianza. Lo alquilo. ¿Qué? Muy bien, estupendo. Primero camas separadas y ahora esto. Ahora tome esto. Mañana le pago la primera mensualidad, ¿está bien? Muy bien. Ve a buscar el contrato ahora. Deme ese dinero. Guárdalo, mujer. ¿Qué haces? No, ten, toma el dinero. Espera un momento. No te preocupes. Llévate el dinero y trae el contrato. Es un hecho, voy a alquilarlo. Ma, mamá, papá. Déjame en paz, hija. Mamá. Presidento. Papá. Ay, niña. Mira, ya me estoy hinchando otra vez. Y eso que no comí nada. Es que... Ah, me esquivé. Ya basta de tantos pleitos, mujer. No entiendo qué te está pasando ahora. ¿Por qué siempre tienes que estar peleándote con tu marido? Espera un momento. Es mal de ojo. Le echaron un maleficio a tu mamá. Sí. ¿Sabes qué haremos? Quemaremos incienso ahora mismo. Llama a alguien para que venga a hacer una limpia en este lugar. ¿Puedo llamar a Janice? Sí, llámala. Nadie me echó el mal de ojo. Mi problema es ni a... Mi marido es demasiado terco. Ese es mi problema. Ay, me trae los hombros y mucho... Ay, estoy segura de que es por el coraje. Intenta relajarte. Ten cuidado. Sí, hija. Ay. Cuidado. ¿Qué? Ahora ya está cómoda, señora. Me alegro por usted. Qué bien. Qué horror. ¿Me da otra? Sanem. ¿Qué? Dime, ¿para qué alquilo mamá el local? Por el momento no lo sé. Mamá está más enojada. Está que arde ahora mismo. Sí. Ya lo vi. Oye, voy a llamar a Janice. Me fui sin darle explicaciones. Se lo voy a contar. No se lo cuentes. ¿Y por qué no? ¿Qué pensará? Va a creer que somos una familia de lobos que siempre estamos peleando, Sanem. No sé si va a faltar. No responde. Seguro está en silencio. Bien. ¿Qué pasa? Estoy cansada. Yo me voy de aquí. Espera, voy contigo. Ay, señora, por favor. Me abrigo. ¿Por qué puedo salir? Estaba sentada encima de él. ¿A dónde van? Ya nos vamos. De acuerdo. Tenemos la estufa encendida. Sí, muy bien. Revisen la comida. Por favor. Termina ya. Adiós, chicas. Hasta luego. Pero ¿qué les pasa? Déjenlos ya. ¿Crees que esto me queda bien? Sí, estás muy guapa. Ay, quedamos de vernos esta noche, pero no me contesta. Estará ocupado trabajando. Y si le pasó algo, no tenía nada importante para hoy. Cuando salí de la oficina estaba a punto de terminar. No puede seguir ahí. Pues ni idea. Emre está llamando. Contéstale. Hola, señora Emre. ¿Hablaste con mi hermano? No he podido. Le llamé, pero no responde. ¿Hay algún problema? Ya se enteró de todo. ¿Cómo dice? Sabe que le diste el perfume a Fabri. Salió enfurecido de aquí. Zanem, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí, sí. ¿Y sabe a dónde pudo ir? No lo sé. Tengo que encontrarlo, señor Emre. ¿Dónde puede estar? A la cabaña de la montaña. Solo puede estar ahí. Espero que tenga razón. Debí haberle dicho toda la verdad hace mucho tiempo. ¿Zanem, qué pasó? John se enteró que le entregué mi perfume a Fabri, hermana. Tengo que encontrarlo y explicárselo todo. Espero que esté en la cabaña. Zanem, llamaré a Osman para que te lleve. ¡Ven, taxi! Es aquí. Tome. Quédese con el cambio. Gracias. 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 ¿Sanem? ¿Jan? ¿Qué haces aquí? Vine aquí para hablar contigo. Entra, Sanem, por favor, yo ya me iba. Jan, cariño, piénsalo. Pero ya sabes que no aceptaré un no por respuesta, ¿de acuerdo? Está bien. Hasta luego. Dime. Te llamé, pero no respondiste. Porque no estoy preparado para hablar. Lo entiendo. Estabas ocupado. ¿Ocupado? ¿Tú crees? Decepcionado porque me enteré que la persona en la que más confío le dio su perfume a Fabri. No podía creerlo y menos de ti. Por eso no contesté el maldito teléfono. ¿Y todavía vienes a pedirme explicaciones? Pero si no dije nada. Pues te lo puedo explicar para que dejes de preocuparte. Polen vino a hacerme una propuesta de negocios. Está buscando un fotógrafo. Que viaje con ella a los Balcanes durante meses y tome fotos. Quieren que me pase ahí algunos meses. ¿Ok? Ya lo sabes. Pero si no hablamos, no resolveremos el problema. ¿Crees que hablando vamos a resolverlo? No creo que esto tenga mucha solución aunque lo hablemos, Sanem. Solo te pido que me escuches, Jan. Sí le di mi perfume a Fabri. ¿Y sabías que era muy importante para mí? Y tú se lo diste a él y a mis espaldas. A ti te habían detenido. Y no pude quedarme de brazos cruzados. Le hice la oferta y aceptó. Sanem, ese perfume era nuestro. Algo íntimo, ¿lo entiendes? Y ese perfume era nuestra magia. Y tú se lo entregaste a un hombre como Fabri. ¿Por qué no confías en mí? ¿Sabes? Has destruido la magia, Sanem. Ahora eres como las demás. Jan, ¿qué dices? Eso no es lo que yo... La pura verdad, tú siempre terminas cayendo en una nueva mentira hasta que pasas a la siguiente, Sanem. Me da igual lo que hiciste, pero me traicionaste. Lo hice porque te amo, Jan. Y creo que también me amas. Y siempre pensé que juntos superaríamos todas las dificultades. Lo hice por ti. No vuelvas a decir esa palabra juntos. No estamos juntos. Ya no estamos juntos, Sanem. Si todo esto fuera tan especial, esto no habría pasado. A partir de ahora, eres una más. Si es lo que quieres... No es lo que quiero, Sanem, pero eso siento. No es lo que quiero, Sanem. No es lo que quiero. Subtitulado por Jnkoil